A ver, alto Bro, ¿tú qué opinas sobre los tiempos en una relación? Amorcito, literal rompí la dieta, ¿qué comiste? A ver, ¿ahora qué comiste amor? ¿Qué comiste ahora? Este, bro, ¿qué opinas sobre los tiempos de la relación? ¿Pero qué te refieres con los tiempos? ¿Te refieres al tiempo que dura una relación? ¿Te refieres a los tiempos que se dan, digamos, cada uno, el tiempo personal? ¿O a qué te refieres? ¿O a cada cuánto se ven? Perdón, fui al baño No, no tienes derecho a ir al baño No dijiste me I go to the restroom Así no dijiste Entonces queda reprobado, señor M Reprobado, dije Es de darse un tiempo para pensar las cosas Mira Darse un tiempo Yo no creo en los tiempos, güey Y la neta Yo no creo en los tiempos porque Mira Cuando alguien te dice Muchas veces Es que hay que tomarnos un tiempo Güey, te quiere terminar Pero no quiere sonar culero, güey La mayoría de veces es eso, güey ¿Qué es un tiempo, güey? ¿Para qué quiere un tiempo? ¿Para pensar qué, güey? Las cosas Pues mejor terminen, güey O sea, digan Vamos a terminar, güey Y si nos gusta, pues O sea, y si nos gusta la nuestra libertad Pues vamos a regresar, güey ¿Qué es esa mamá de darse un tiempo, güey? Es que No quiero ser pesimista, güey Pero Pues de toda mi vida, güey Varias veces he escuchado esa frase, güey O yo le he dicho Yo sé qué significa, güey ¿Para qué quiere un tiempo? ¿Pensar qué? ¿Qué necesita pensar? Si quiere un novio o no Si quiere una novia o no Si quiere estar contigo o no Si no quiere, pues no van a andar, güey Si quiere, pues anden Si realmente quiere andar Con una persona y luego con otra Pues adelante Es libre cada quien, ¿no? Pero pues tampoco está chido engañar a la gente Diciéndole Ay, pues tomarnos un tiempo Cuando realmente eso no es lo que buscas, güey No tengo balas, güey Es que También hay que tener huevos u ovarios Para decir, ¿sabes qué? Pues la neta ya no quiero andar contigo, güey No es tan nada malo, güey ¿Por qué andarías con alguien a huevos? Es más, está peor, güey Andar con alguien a huevos, güey Sí Ya se murió, güey El pendejo se quedó paradote ahí, güey En la bomba Sí, güey Se quedó parado en mi granada Andaba grabando un bus Y me empecé a disparar 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 Ah, la costumbre Sí, la escuché Sí, la escuché No sé, güey Aquí traigo un, este Bidón, eh Para que se me acerquen Eh Vengan, 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 vengan Para pechar el bidón A ver ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido A ver, déjame leer Eh Intenté desayunar el atún Y me dio asco Me puse a comer espagueti Y me llené con poquito Y al rato me acabé Los chetos Fleming Me comí una barra de Mickey, güey Y al rato me hice café No manches Ibas bien con los chetos, eh Los chetos, fíjate que no es tanta basura Tanta basura como un chocolate Y a mí me encanta el chocolate Pero Es pura ¿Dónde? Pero es pura basura Un chocolate ¿A qué está mal? A ver Ay, güey, qué pedo con escopeta No me gusta Voy a llevar esta Voy a llevar esta A ver, qué hice Eh Al rato me aventé dos litros De jamaica Pero jamaica natural Esa del suco Digo, jamaica del suco O natural, amor Porque de hecho La del suco no tiene azúcar, eh El suco tiene mucho saborizante Pero no tiene azúcar Eh Al rato Un rato palomitas La palomita Pues Entra en lo light Nomás el pedo es el sodio El exceso de sal No No, no Yo tenía una y la tiré Me comí un flan Y ahorita me hice otro café No, manches No vas a dormir ¿Por qué no puedes dormir, amor? Porque tomas café de noche No, manches Yo tomé Pero porque lo estoy sacando aquí Del café O sea Porque estoy hable y hable y hable Pues aquí se sacó las energías Pero tomarte un café ¿Qué pedo? ¿Y si siente algo Por otra persona? Espérate, aquí me disparó Es que acá revivieron, güey A ver, ¿qué dice? Dice el Batram Y si siente algo Por otra persona Y te dice Que le des un tiempo Para saber Lo que es lo que siente Por esa persona Pues obviamente Le gusta a la otra persona Pero probablemente No quiere hacer Es que mira A ver, confusión Por quien te gusta Es que yo no creo En ese pedo, güey Más bien Mira Puede que pase, güey Nunca hay que descartar Las cosas Pero También hay que entender Que Es posible que la persona No quiera ser grosera Contigo, güey ¿Sabes? Y es entendible Y es respetable También, güey O sea Las personas tienen derecho A estar con otras personas Si quieren, güey O sea No es tu esclavo, güey O tu esclava Pero También No quiere a lo mejor Ser grosero contigo A lo mejor quiere estar Con otra persona Y no quiere ser feo contigo ¿Sabes? Y también se vale, güey Pero No sé, güey También Creo que es falta De la madurez De la persona Para decir Para decir Sobre algo que quiere También es difícil Rechazar a alguien, güey Porque Si tienes empatía Piensas en la otra persona En lo que va a sentir No quieres hacerle pasar Un mal rato Sí, no me No 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 mames No mames ¿Qué? ¿Qué pido? I can't Aquí está Aquí está Aquí está A ver ¿Qué dice? Nel Porque antes de pedir tiempo Es porque ya se besaron Ya hubo algo Ah, es que Brenda Viene Con un tema ahí No de ella Sino de una amiga de ella Bueno, ex amiga de ella Que La está cagando bien feo, güey Y por eso Brenda Anda intolerante Con esos temas ahorita Que yo también La verdad Yo no soy mucho de tolerar Yo no soy mucho de tolerar Pendejada, güey Si alguien sale con una mamada Chingar a su madre, güey Porque pues ¿Sabes? Le estás dando tu tiempo, güey Tu tiempo Tu dinero Tu dinero Porque pues de alguna forma Si le invitas a salir a esa persona Te gastas tu dinero, güey Y el dinero es tiempo, güey Invertido Que duraste para ganarlo, güey Duele, güey Pero lo haces con buena intención ¿Sabes? Y si esa persona no aprecia esos detalles Te gastas tu dinero, güey